Bienvenidos a Chenecou Vlog, noticias calientes del género urbano. Tali Goya publicó un mensaje dirigido a Pina Records. Tú sabes que yo no me iba a olvidar de ti, yo solo quiero que tú me expliques cómo te dieron dos años de probatoria cuando la penalidad máxima de los 19 cargos federales tuyos eran de 30 años. Por favor, explícanos cómo fue ese proceso y mándame el número de ese abogado. Te lo suplico, porque ese está más duro que el de O.J. Simpson. Ante este mensaje, Pina Records esta mañana respondió Se nota que te sientes frustrado por no ser nadie en este género. Te entiendo, te daré tú tienes un minuto versión fracaso. Quien te envió a difamarme, dile que ponga en la mesa 500 mil dólares y yo pongo 500 mil dólares a que no encuentras ni una página, como dices, donde yo choteé a alguien. El que ha tenido casos legales, me imagino que tú no cuentas por cómo te expresas y por ser un muchacho demandado, sabe que los federales aplican en el documento las penas máximas. Eso no quiere decir que te van a dar esas penas. Instruye a tu fanaticada con hechos reales, no con inventos. Te escribo para que tengas claro que los hombres no dicen mentiras. Búscame los papeles antes que sigas quedando mal con los que sí saben. Posdata, ¿cómo se llama lo que estás haciendo? Payaso. Bueno mi gente, eso fueron las noticias calientes con Alessandra Neal. ¡Ya tu chave!